¡Texaño! ¡Vamos a ver! ¡Sabroso! Esa noche todos los malditos cafeteros El fondo, el charar, el caña, el pite El burrú, la guitarra en el cielo Todos los invernales en ¡Valiches cafeteros, la pasonza! ¡Sabroso! ¡Saludo para mi papá! ¡Hermanilla cielo, manda su vieja! ¡Ay, varilla! ¡Y sé! ¡Escúchale! Toda la banda de PP Toluca, Chico, Revelación ¡Siempre! ¡A ver! ¡Y lo voy a hacer! ¡Emanoso capitán, el gran! ¡No pienso en ti! ¡Gracias, parrilla hermosa! ¡Monserrat Morales! ¡Villanza! ¡El biche capitán que le viene enamorado! ¡Todos deliciosos ayometro a Tlaxcala! ¡Pap! ¡Pap! ¡No puedo olvidarte! ¡Sabroso! ¡Esperando tus gracias estoy! ¡Pap! 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 Que bailen las luces, que bailen las luces ¡Abráselo! Con los mojagos de Santocho Escúchame ¡Sanbroso! La hermosa Brenda, la pequeña mía Y la hermosa Jenny Maestros, historiadores, amigas, amor, nati ¡Amar, amar, amar! ¡Amar, amar! ¡Chula la guitarra, chula! Echalo de parte de su vieja, la buena ¡Guitarra! ¡Vámonos, dice! ¡Abroso! Ya vienen los de Aquino después de este tema, ¿eh? Guitanitos González, a Toluca ¡Amar, amar, amar! Para mi princesa hermosa Diana Cafeteros La Pazanza ¡Amar, amar! El famoso capitán, el Peter Chiquis, el caballo, todos los deliciosos Cafeteros hoy aquí en su barrio, ¿eh? La sombra Sus ojitos me hechizaron ¡Sabroso! ¡Qué te voy a hacer! ¡Abroso! Sinopati, nos vimos en Callejón ¡De que te fuiste! ¡Van a la zaparrote! ¡El monte! ¡Eso te lo compró su salón! ¡Van a la mujer! ¡No puedo más sin ti! ¡No puedo olvidar! ¡Apáguen las luces, dejen de bailar! ¡Abroso, banditos! ¡Van a la espérense! ¡Y bebés! Acaban de llegar para el famoso emperador ¡El conejo Benito Chilango! ¡Bandon y el garro! ¡El perro Quiggy Calabaza! ¡El cabeza! ¡El valín! ¡Josie, el Tony Nelson! ¡No me engañen! ¡El chacho, todos los que partaron! ¡Papia! Todos los creativos del saludo Vitalito por 6 años Canalito Azura, Pequeño Lanky Angelito Gemaya, Mamosos Cosmos ¡Siempre! ¡Los obras! ¡Todo el Vicky! ¡El peregrado a todos los niños pobres! ¡Lamas del chico! ¡Siempre las sombras a la muerte! ¡Los obras! ¡No quiero subir! ¡Toda la flexición! ¡El presente! ¡Papia! ¡Y al señor una vez más ¡Que regrese pronto! ¡Se llama el extraño! ¡Papia! ¡Todos los chamangos de la 18! ¡El tanque rico pegue! ¡Cómo le gustan los temas con guitarra, eh! ¡Linda! ¡Abrazo! ¡Papia! ¡Cámonos las demás jóvenes! ¡Pesanarte con la voz de huevos! ¡La vara más chingona! ¡Intrépido, loco, forever, marroso, su amor, jamita! ¡La más sorcita, la concertida y gocita, chupes, papi! ¡Sí, bebé, loco, forever, marroso, su amor, jamita! ¡La sombra! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Samoso! ¡Qué bonito tema! Barrio del Mar, California ¡El famoso bebé siempre en la sombra, papi! ¡De corazón! ¡La sombra! ¡Escúchale! ¡No puedo ser! ¡Samoso dinero! ¡Té, té, té! ¡Papi! ¡Las no! ¡Las no! ¡Las no! ¡Vámonos! ¡De corazón! ¡El amor, pío, vino, lo servidor! ¡Escucho! ¡Cantó el Pipo! ¡Sapucho! ¡No me engañes, pelotito, milagroso! ¡Enano, verga, pía! ¡Amor, amor! ¡Papi! ¡El mascarita, todos los malditos! ¡Chulú, cerrando la banda, la sombra! ¡La sombra! ¡La sombra, es Rosoya y... ¡Yable, la banda, Zacateco! ¡Papi! ¡Sabroso! ¡El guapo, dos a la banda, cien por ciento! ¡Capeteros! ¡Papi! 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 ¡Para toda la planificación! ¡Papi! ¡Papi! ¡El saboso, milagroso! ¡Ven, ven, ven! ¡Papi! ¡Oye, siempre, cafeteros, Tlapazanza! ¡Hasta la muerte, Charal y Cañas! ¡El pali, Neches, Peter! ¡El cali, maldito barrio! ¡Papi! ¡Papi! ¡Hasta la muerte, Charal y Cañas! 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 Nosotros decimos tres, dos, uno, como los borros plus. En uno para Chucho Raúl, un catarol, las cañas, su carnal famosa muñeca. Te extraño amor, te extraño. Para el tanque. Ahí nomás. Qué bonito tema mis amigos, la música sabrosa para mi canal El Tanque, un tema dedicado en especial, se llama Te Extraño Amor. Para mi canal El Tanque, nos vemos próximo 16 de diciembre, ya está confirmado. Allá nos vemos una vez más con esta bonita famosa. Donos y caballeros, ha llegado la hora. El plato fuerte de la noche. Tenemos cámaras y micrófonos hasta el escenario. El grupo de los de Aquino, que era con ustedes, ahora, aquí estás.